Hola a todos y bienvenidos una semana más a un video de Cubaí y a un jueves de maqueros. Una sesión que creamos hace una semana, donde vamos a estarle trayendo contenido exclusivo para los usuarios de macos en Cuba y en el mundo. Y en el día de hoy traemos el revisado de una aplicación web o servicio, como quieran llamarle, más adelante entenderán por qué lo llamo de esta manera, llamada Web Catálogo, que nos trae una variedad muy amplia de aplicaciones para macos, ya sea aplicaciones nativas para macos o aplicaciones de iOS y iPadOS adaptadas para nuestro dispositivo Mac. Pero antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el video. Bueno chicos, y vamos a comenzar ya de una vez con el revisado de esta tienda de aplicaciones alternativas llamada Web Catálogo. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador para buscar el sitio web donde se hospede esta página, donde está esta página. Como ven se llama Web Catálogo App, esperamos a que cargue. Y como ven aquí nos da una vista previa allá de cómo sería esta tienda de aplicaciones, muchas de las aplicaciones que tiene disponible, etcétera, etcétera. Vamos a proceder a la descarga, como ven dice, descarga Free for Mac, pero también está disponible, o sea, va a estar disponible para Windows y para Linux también. Está disponible en macos a partir de Yosemite, que sería 10.10. Como ven, una vez le damos a descargar, nos muestra que está compatible para Mac Win Intel Chip, o sea, para Mac con procesadores Intel o para Mac con procesadores M1, o sea, con los nuevos chips de Apple con arquitectura ARM. En este caso, no vamos a descargarla, porque ya yo tengo esta aplicación descargada, vamos a cerrar esta página web, y vamos a proceder a abrir directamente esta aplicación, que como ven este es el icono aquí abajo, llamada Web Catálogo. Como ven la aplicación es muy sencilla, una vez abierta no necesitamos ni siquiera iniciar sesión, tiene tres apartados importantes, como descubrir, Intelet, que es para las que ya tenemos instaladas, y las preferencias para poder escoger el tema oscuro, para escoger entre las diferentes funciones que tiene disponible esta tienda de aplicaciones, para actualizar, para hacer updates de sistema, cambiar la ruta donde se van a descargar las apps, en este caso, una ruta manual, etcétera, etcétera. Vamos a proceder a ir a la parte de descubrir, y como ven, hay muchas aplicaciones que van a estar disponibles, como es el caso de WhatsApp, Mail, YouTube, aplicaciones que muchas de ellas, o algunas de ellas, no están disponibles de manera nativa para iOS. ¿En qué se basta este servicio? Pues muy sencillo. Este servicio nos va a permitir, mira como ven aquí, Zoom, los servicios de, mira, Among Us, el juego, que lo vamos a estar probando en un rato, y como ven que arriba tiene las categorías donde van a poder. ¿Por qué dice aquí Single Site y Multi Site? Sencillo. Si escogemos la categoría Single Site, nos va a permitir, nos va a mostrar apps donde vamos a poder tener acceso a uno, a un solo servicio, o a una sola aplicación, en este caso, de una manera muy sencilla. Me está diciendo que hay una versión disponible, le voy a decir que luego, que no me actualiza la nueva versión todavía, porque se actualiza con cierta frecuencia, para traernos un catálogo diferente y nuevo. Vamos a escoger las que dicen Single Site, nos va a permitir, un ejemplo, entrar a YouTube y tener solamente acceso mediante esta app a YouTube. Dentro de ella vamos a poder tener multi-cuenta, como mismo en Gmail, como mismo en Discord, en cada una de las que descarguemos. Y están los que son Multi Site, que como ven, cuando los marcamos, nos va a permitir gestionar más de un servicio dentro de la propia app. Como un ejemplo, si instalamos el de los servicios de Apple, un ejemplo, dice File Install Apple, no sé por qué me dice, déjame ver si es que lo tengo bloqueado por aquí arriba con el Google. Está bloqueado por aquí, por eso no permite descargar. Vamos a activar estos servicios y vamos a darle a descargar. Como ven, le damos a descargar y esperamos unos segundos a que se descargue esta app. En este caso sería Apple, que no es más que una aplicación que nos va a permitir aglutinar más de uno de los servicios de Apple en una sola app. Por eso está en el apartado Multi Site. En lo que descargue, les voy a ir explicando que aquí, si vamos a Simple Site, nos va a mostrar aplicaciones que tienen un solo servicio, como les expliqué. Si venimos a Business, nos va a mostrar aplicaciones correspondientes a esta categoría. Y así, con cada una de las categorías, fotografía y edición, podemos marcar y nos va a mostrar aplicaciones noved, como Canvas, diferentes aplicaciones que son, muchas de ellas son aplicaciones y otras son servicios web. Un Splash, que es un servicio para Instagram, Flurk, que es la aplicación de fotografías, Adobe Spark, muchas de estas. Vamos a volver aquí a Single Site, para ver si ya nuestra aplicación de Apple en Multi Site terminó de descargar. Como ven aquí, me pone que hay dos aplicaciones ya instaladas, o sea, terminando de instalar, esta se está instalando y esta se está terminando de descargar. Una vez terminada, nos va a decir abrir, en este caso la vamos a abrir. Como ven, funciona como una especie de aplicación. Esperemos unos segundos que abra. Vamos a darle también a abrir a Canvas. Y una vez abierta, esta aplicación de Apple nos va a permitir poder agregar aquí, de esta manera, servicios, o sea, poder personalizar la propia aplicación, etcétera, etcétera. Vamos a darle aquí para iniciar, ¿no? Como tal. Search App. Y entonces por aquí nos va a permitir poder buscar un Apple Music, poder buscar aplicaciones dentro de los servicios de Apple que nos puedan interesar y que querramos a instalar en nuestro dispositivo. Déjame desbloquear el cortafuegos para esta aplicación también. Para que navegue, o sea, para que tenga acceso a mi conexión de Internet mediante este cortafuegos. Vamos a darle a intentar de nuevo. Y como ven, yo voy a poder instalar mediante esta app, o sea, poder agregar servicios como el Mail. ¿Ven? Y de una manera muy sencilla voy a poder tener acceso a mi aplicación de Mail y tener todos estos servicios de Apple en una sola app. O sea, le doy aquí a más y vamos a agregar ahora otro de los servicios de Apple que está disponible aquí. Como podría ser el de, no sé, el de App Store Connect, un ejemplo para los podcasts. Y como ven, me va a cargar automáticamente este servicio de App Store Connect. Muy sencilla de utilizar la aplicación. Vamos a venir aquí, vamos a darle Open Canvas. Vamos a abrir la aplicación de Canvas, que es una aplicación como una especie de biblioteca para crear collage fotográfico y esas cosas. Vamos igual a darle permiso aquí dentro del consumo de datos para que la aplicación pueda operar con mi internet. Y así este operativo sea disponible. Vamos a darle recargar. Y como ven, ya solamente quedaría que inicie sesión y pueda empezar a utilizar este servicio. Voy a darle de iniciar sesión con Apple, un ejemplo. Para que me inicie de manera automática con el servicio de Apple. Y ya. Como ven, nada más tengo que iniciar sesión con mi cuenta o registrarme con mi cuenta Google, etcétera, etcétera. Iniciar con cuenta Google, con la que yo decida. Y una vez hecho esto, vamos a poder comenzar a utilizar este servicio de Canvas. En este caso es un servicio, Canvas específicamente, pero también podemos acceder a aplicaciones como un ejemplo. Vamos a ir a la categoría, vamos a desmarcar aquí y vamos a ir a la categoría Juegos. Y dentro de los juegos vamos a buscar Among Us, que es un juego que yo sé que a muchos les gusta. Y vamos a descargarlo para probarlo aquí. Vamos a darle Among Us y vamos a darle, como ven, nos da para copiar los URLs, enviarle a un amigo, para tuitear, para enviar a Linkering, para, o sea, nos da diferentes opciones. O simplemente instalar y vamos a esperar a que esta aplicación de Among Us se descargue, como ven, es muy pequeña. Y nos va a servir automáticamente para poder jugar en línea con nuestros amigos, pero desde el Mac. O sea, en este caso esta sería de las que son más parecidas a iOS. Vamos a darle autorización a nuestra conexión de internet para que Among Us pueda operar. Vamos a darle a recargar y como ven, ya automáticamente me está cargando el juego de Among Us, que voy a poder jugar de una manera muy sencilla desde mi Mac. Solamente tengo que dar play, aquí me muestra los atajos de teclado. Voy a poder poner el nombre de mi player, en este caso vamos a poner killer. Vamos a desbloquear, vamos a, bueno, cambiar el color, todas las funciones que nos muestra aquí, que podemos ir probando. Y vamos a darle a iniciar el juego. Y de esta manera tan sencilla vamos a poder estar jugando Among Us con nuestros amigos. Y ya comenzar a jugar, vamos a movernos, poder hacer todas las cosas que querramos hacer dentro de este juego, que se puede jugar también a pantalla completa, si queremos. Como ven, muy sencillo juego, muy práctico. Podemos en estos días quizás hacer una partida con los diferentes, con los suscriptores que tenemos en el canal y en el grupo de RayLab. Como ven, no tiene más complicaciones que esto. O sea, la tienda es un servicio que funciona muy fácil, tiene muchas categorías de que podemos explorar para cada gusto. Tiene aplicaciones que pueden ser muy útiles, esta misma de Clam, también es una aplicación muy útil. Es un servicio para logotipos, para muchas cosas que pueden hacer. Tiene también para finanzas, tiene para desarrolladores. En este caso, Clubhouse, que no es el caso de la aplicación, pero tiene la aplicación de GitHub, tiene App Store Connect, tiene Amazon. Tiene muchas de las que podemos usar quizás en nuestro uso del día a día, según para lo que usemos nuestro Mac, ¿no? Por supuesto, tiene los servicios de Microsoft, de Office, Excel, Word, el OneApp, el Dropbox. Tiene todos los servicios que, casi todos los que pensamos, que podemos usar en nuestro día a día, inclusive hasta la de WordPress, para poder usarla en forma de App. Muchos de estos servicios funcionan como enlaces o como perfiles para aplicaciones o servicios que son web y otros son aplicaciones adaptadas, de cierta manera, para que funcionen en macOS mediante esta tienda. Importante que sepan que la tienda no la pueden desinstalar, porque si desinstalan la tienda, van a perder el Parcher, que permite que funcionen todas estas aplicaciones que hemos instalado y que les he mostrado. Aquí van a tener la, o sea, para saber las aplicaciones que tienen instaladas y les va a arrojar actualizaciones en el caso de que lo necesiten. Y van a poder, con este simple botón, o actualizar cada una de ellas manualmente o darle Update All y poderlas actualizar todas de una sola vez. Como ven, es muy sencillo, muy útil, tiene muchas aplicaciones que quizás estaríamos interesados en usar en nuestro día a día, en nuestro Mac, sin necesidad de entrar al navegador web y tener que estar haciendo eso de las molestas pestañas, abrir, cerrar pestañas, crear pestañas nuevas, para poder tener cada uno de los servicios. De esta manera podemos usarlo en formato de aplicaciones. Espero que les haya gustado esta tienda. En la descripción de este video les dejaré los enlaces de descarga a esta página web para que puedan descargar esta tienda de aplicaciones webcatálogo, junto con todas las aplicaciones que trae dentro, que les puedan interesar. Y no olviden tampoco suscribirse al canal de Railab para seguir trayendo cada semana trucos, tutoriales y sorteos como los que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Bueno chicos, como pudieron ver durante el video, este servicio es muy fácil de instalar, tiene soporte para dispositivos macos, ya sea con procesador Intel o con procesador M1 de la nueva jornada que sacó Apple hace algún tiempo. Y tiene una gran variedad de aplicaciones que nos van a servir para nuestro uso del día a día. Siempre estos tutoriales están promocionados a través de Railab, el servicio de soporte que saben que tiene un canal de Telegram, que les dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción, donde les traemos trayendo cada jueves aquí en nuestro canal Cubagui, información sobre el ecosistema de Apple y especialmente sobre el sistema operativo macos. Ya saben, si quieren más contenidos como este, solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en próximos videos. Gracias por ver el video.